Y no solamente para darle, cierren esa puerta por favor, y no solamente para darle tinte de legalidad a los bienes, sino también a las actividades por ustedes desplegadas. En este caso por usted, señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro. Es que usted, no solo conforme con la actuación de blanquear los bienes, sino también invada en la intimidad de la señora Laura Ojeda por intermedio de otras personas. Para obtener información y verificar desde cuándo, señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, su señor esposo, su amado esposo, señor Nicolás Fernando Metroburgos, estaba dialogando con la señora Laura Ojeda. Por eso decimos que hoy la Fiscalía General de la Nación le hace un juicio de reproche mucho más alto, porque con su comportamiento lesionó con ellos bienes jurídicos tutelados de alta importancia. El orden económico y social, la violación de reserva de los datos personales, y hasta aquí los hechos jurídicamente relevantes.